Este es un evento que hace el municipio que integra la familia, también conmemorando el Día de los Derechos del Niño. Los niños tienen que tener derecho a estudiar, tienen que tener derecho a la salud, a divertirse. Y nosotros los adultos tenemos que tratar de que esos derechos se cumplan. Así que un poco conmemorando ese día y también la barleteada, acompañando a la familia, acompañando a los niños. Y la verdad que es un evento que acá no se había hecho nunca y la gente se acercó masivamente. Ya tenemos más de 600 barriletes que están en el aire. Y la verdad que es muy lindo. Más cuando uno viene a la costa de San Fernando, que es muy linda, el parque náutico, y lo disfruta de muchas maneras. Algunos andan en bicis, otros en roller. Y bueno, hoy nosotros, remontando barrilete, haciendo un poquito lo que hacíamos cuando éramos chicos que armábamos barrilete y los íbamos a remontar. Bueno, recordando un poquito eso también. Armaron su propio barrilete, salieron a remontarlo, estuvieron también con animación a cargo de Rubén Medina. Y también hubo un espectáculo de circo para los chicos. La verdad, muy lindo. Un día espectacular. El municipio nos invitó para que hiciéramos el taller de barletes y el vuelo de barletes gigantes. Y simplemente, bueno, como nos gusta venir a volar barletes y nos gusta hacer talleres con los chicos, aquí estamos. Yo siempre puse que digo 100 barletes en el cielo, 100 amigos en la tierra. Es como hacer un barrilete y poner lo que a vos te guste, y lo que vos quieras y lo que vos ames. La verdad que esta zona del río es muy linda y aparte viene mucha familia. Eso es lo que trae de lindo. Esta es una oportunidad, por eso mucha gente se sorprendió con las instalaciones porque son instalaciones de primera calidad que le devuelven al vecino la calidad de vida, valga la redundancia. Y también que vengan a disfrutar en familia y que usen esta costa que es de todos los vecinos de San Fernando.